¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Muy buenas compañeros del Metal! Aquí estamos un día más de vuelta en Minecraft Estoy jugando unos Buil Battle Y ya empieza Meteorito Meteorito ¿Cómo que Meteorito? El Meteorito Vamos a hacer de este material Vamos a ver chicos Después de mucho, mucho tiempo estoy aquí de vuelta En... En... En Buil Battle Que hace como... Yo que sé, ¿cuánto tiempo hace que no jugaba Buil Battle? Pues un montón Vale, vamos a hacer una especie de... Vamos a elevarlo un poquito Vamos a empezar desde ahí Vale, lo que quiero hacer puede que sea muy épico Puede Pero... El problema que tengo yo siempre es el tiempo Porque el tiempo juega siempre en mi contra ¡Y no puede ser! ¡Vamos! Vamos, vamos Tiene que quedar... Pero vamos Chulo, chulo Mi pirulo Venga Por favor, ¿eh? Vamos a centrarnos un poquito Que... Que vamos tensos Yo siempre... Yo voy tenso siempre, la verdad Es que... Madre mía Los minijuegos estos con tiempo Me tensan Pero vamos Vale Eh... No veo yo esto con mucha forma de... Esférico No lo veo muy esférico No os voy a engañar Pero bueno No tiene que quedar esférico Tiene que quedar un poquito redondo Y con eso ya me vale Porque lo que quiero hacer De verdad Puede quedar chulísimo Pero claro O sea La complicación está ahí En que no sé Ni lo que estoy haciendo Ni... Ni percibo La amplitud Que necesitaría Que estoy hablando Por favor Adiós mío No puedo más Con tu vida Si os digo la verdad No sé que estoy haciendo No... No os voy a engañar, ¿eh? No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Y me queda Tres minutos Bueno Vale, me queda tiempo Me queda más de lo que yo creía Vamos bien Con eso me vale Puedo trabajar con eso Venga, 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 venga A ver Un momento, un momento Ahí A ver por aquí Vamos a ver Tres minutos Pero qué forma es esta ¿Qué forma es esta? ¿Qué forma de mierda Es esta? Vale Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Esto es una forma Esta es la peor forma Que he hecho en mi vida Vale, vamos a taparlo Y debería ir empezando Ya a hacer la siguiente Pero es que no puedo No puedo Porque tiene una forma de mierda Y esto va a salir fatal Y no puedo No puedo seguir así Porque me Me ofende solo con verlo Me cago en todo Qué feo es esta cosa Dos minutos Dos minutos Vale Ya empiezo a ponerme Un poco más nervioso Vale Bueno Podríamos decir Que es un meteorito Con muchas comillas Pero podríamos decirlo Vale Y ahora Vamos a poner esto Vale Venga, venga, venga Adri Vamos No, este por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Espérate Un poquito de naranja También Un poquito de naranja Esto se supone que es fuego Eh Que es Pero Va a estar un poquito complicado Va a hacer que esto parezca fuego En teoría viene de allí O sea Tendríamos que hacer Esto así Así Vale Espérate 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 Puede quedar bien Puede quedar bien Rápido Adri Rápido No sé yo si va a quedar esto muy bien Pero creo que podríamos ganar incluso Ponemos un poquito de amarillo Vale Venga, 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 venga Quiero poner alguna partícula Quiero poner alguna partícula Quiero poner alguna partícula Explosión 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 ¿Dónde está explosión? Yo que sé Por poner alguna Yo que sé No me convences No me convences No me convences Eso que habéis escuchado En mi móvil Que lo he lanzado ¿Pero qué es esto? Nada, nada No me convences Pero, pero Nada No, no, no No, 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 no A mí no Ni tan mal Pero no me convence tampoco A mí No me convence ninguno Y ahora veremos el mío Que no lo he visto Desde fuera A ver Bueno, mira Le voy a dar un ok Por las partículas Que yo quería poner A haber puesto las explosivas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues no No me parece bien Que hagas esto No, no me parece Ah, coño Que está aquí arriba Mira, lo había visto Tampoco es que merecía mucho La pena Pero 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 ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero de verdad O sea ¿Cómo han podido Tardar tanto tiempo En hacer esto? ¿Qué es esto? Yo lo tendría que haber puesto De noche y con fuego ¿Ves? Este, este mola Este está guay La fuego, la noche Fuego, la fuego Fuego, noche Fuego, fuego, noche Fuego, noche Yo no sé Eso lo hago yo En dos minutos Bueno, en dos minutos En un minuto Te echo yo esa mierda Mira qué bonito es el mío Es un meteorito Que está estrellándose Contra el suelo O sea Esto es un Esto es un legendario Vaya peluzo De basura Es un volcán Más que ¿Y los slimes? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Bum! ¡Por un punto! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Toma ya! ¡Venga! Venga, ¿vamos a jugar Otra partidilla o qué? ¿Vamos a jugar Otra o qué? ¿Vamos a jugar Otra o qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Vamos a por otra victoria Me cago en la leche Porque somos los mejores Constructores del mundo mundial ¡Vamos! Ojalá Venga, dos, uno Venga ¡Qué squirrel! ¡Uh, una ardilla! Una ardillita Ardillita, ardillita A ver, ¿qué tenemos? En clay Podemos hacerlo con clay De esta, ¿verdad? Vale Tengo una idea en la cabeza Que, claro Siempre me pasa lo mismo Que Tengo una idea Y no puedo desarrollarla Porque Es muy grande Lo que quiero hacer Vale Vamos a ponerlo así Con dos patitas Así juntas Ponemos Un poco Un culo grandote Aunque es una ardilla Tampoco tiene más Vale Aquí vamos a poner la cola Aquí Ahí Ahí Esto lo quitamos Ponemos así Le damos un poquito De curva Hacia adentro Una ardilla No he visto tampoco Muchas ardillas En la vida real Pero vamos Me gustan las que Así, así Como si fuera Arenita de Ostras Podemos hacer arenita De Bob Esponja El traje Necesito Blanco 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 Hombre Claro Vamos a hacer arenita Ahora mismo Arenita De Bob Esponja No sé No sé muy bien Como si tiene algo Diferente en el traje O algo Esperemos que no Porque no lo recuerdo Vale Aquí Negro Negro A lo mejor Eso es pasarse Y esto Lo quitamos Y ahí Que salga la cola Por ahí Efectivamente Vale 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 Eh Cristal Glass 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 Adrig Glass Eh No sé Supongo que con ese Valdrá A ver Los brazos ¿Cómo los vamos a poner? No sé si lleva guantes Así que no se lo vamos a poner No, eso queda fatal Eso ahí queda fatal Vale Vamos a ponerle Eh Roja Lana roja Para hacer como unos botones ¿No? Así por aquí No sé si tiene Pero se lo vamos a poner igual No he visto tanto Bob Esponja Como para saberme El traje de arenita entero Vale Ahora Hacemos la cabeza Vale Eh Vamos a ponerle hierro Para los dientes No, mármol Eh Eh Cuarzo Perdón Cuarzo Le ponemos cuarzo Uy, mierda He quitado lo que no tenía que haber quitado Tiene así unos dientecillos ¿No? Supongo que sí Vale Y los ojos Se los voy a poner negros Se los voy a tener que poner así Como si Bueno Como si Del de Ice Age A ver Eh Esto lo vamos Lo vamos a poner así Aunque quede un poco raro Pero Creo que quedará bien El resultado final O sea Para ellos Yo creo que quedará bien Para la gente que vota Básicamente Hombre Yo creo que se ve Que es arenita ¿No? Vale Vale A ver Adri Tienes que ponerlo todo entero Que si no No llegamos Vale Uf Yo creo que está quedando Muy bien Vale Vamos a poner unos toques de negro Por aquí A lo mejor he puesto mucho Vamos a quitar Vale Así Y ponemos por aquí otro poquito Ahí Y No sé Que más poner A ver El suelo El suelo Lo vamos a poner Azul Azul Como el man A ver Partículas Puedo poner alguna De Splash 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 Por aquí Por aquí Voy a poner todo Splash O sea Las únicas partículas Que voy a poner Bueno Es una ardilla Y es arenita Yo creo que Hemos hecho un buen trabajo Por favor Vamos Por favor Por favor Vamos Venga Vale Superpup Ya de primeras Pero ¿Qué es esto? Pero si es que no dibujas lo que hay que dibujar Ah Que es una bellota Me cago en la leche Pero de verdad Que desastre Uh Como mola Esta está muy bien Esta me va a ganar Este me va a ganar Ese es el que me va a ganar Si señor Ese estaba muy guay Ah Dios Es tan diablada Vamos a darle un ok Uy Este también mola Ostras Ahí Buenas Joder No Esto no Esto si que no Esto no Por favor Arenita Gana Aquí está Arenita Joder Uf Este también mola ¿En serio? ¿Le han dado legendario? Venga hombre Pues ya no gano Ya no gano Hay unos cuantos que están Muy bien hechos Se ha hecho lo que se ha podido Me cago No 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 Hay muchos mejores En este Que se esto Ha estado Esto ha estado Muy 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 bueno A ver A ver He quedado Séptimo Séptimo Pero que me estás contando He hecho arenita Perfectamente Joder Que desastre Me cago en Muy buenas compañeros del Metal No 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 talk No 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 Gracias por ver el video.